Enseñar la cara Mucho tiempo me he planteado yo hacer un vídeo en el que enseño la cara Y creo que a estas alturas Ya es hora Hola a todos, sí, este soy yo, Bruno El mismo que lleva haciendo vídeos desde diciembre de 2015 Con 12 años Y creo que a estas alturas Con todo lo de casa Y con todo lo que está pasando Creo que ya es hora de enseñarme entero Y hablar de qué es todo esto de casa Y qué demonios pasará con el canal ahora Antes de nada me disculpo Porque seguramente entre que es ya bastante de noche Y que el vídeo no se oye mucho esto muy bien, supongo Esto parece una película de terror Lo único que tengo es este Well, fuck Ahora, este flexo alumbrando Pero bueno, es el precio a pagar Por verme enseñando la cara En fin Sí, ahora que he enseñado la cara Os preguntaréis por qué demonios he decidido hacerlo ahora Bueno, aparte de que probablemente este fin de semana Aún no se lo he dicho Si él está disponible Haré con Willy Movies El directo en el que hablamos de todas las películas de animación de 2018 Y en ese directo pues voy a estar enseñando la cara Así que aparte de este vídeo También tendréis ese directo En el que voy a enseñar la cara Pero eso no es importante ahora El caso es que necesito hablar de todo lo que está pasando con casa Cómo va la producción de la película Y también qué demonios será de este canal este año y también en el futuro Empecemos por casa Que es donde tengo que decir que por ahora la película está yendo bastante bien La mitad de la película, 35 minutos La película completa sin los créditos debería de ser 70 minutos Ya está hecha Y yo me dije a mí mismo La completé antes de terminar 2018 Que era mi meta Y yo me dije a mí mismo Que una vez llegar a los 35 minutos Iba a subir el tráiler Y eso es lo que voy a hacer ahora Durante este mes de enero Voy a tener la producción de la película Y me voy a dedicar a hacer el tráiler Y a finales de enero Espero Tendréis el tráiler de casa El teaser Así que pronto Muy pronto Podréis ver las primeras imágenes De esta gran película Bueno, sin tirarme tejos De esta película De esta obra ambiciosa Que yo he trabajado Con la ayuda de algunas personas Pero sin tirarme tejos ni nada Yo he sido el animador Y yo he sido la persona Que siempre ha querido hacer esta película Y sí, estoy muy alegre Con cómo todo está yendo Espero que no ocurra nada Que retrase la producción Y poder estrenar esta película En diciembre de 2019 Como planeo Y pronto podréis ver Bueno, y ahora sobre el canal Que es ya el tema más Ñe, a tratar Para empezar He de decir Que 2018 Ha sido el mejor año En todo este canal Que he tenido He conocido A un montón De grandes personas Y creo que Me ha mejorado bastante La calidad de mis vídeos Antes Me gustaría nombrar A tres personas Que creo que Hicieron para mí Este 2018 Aitor Molina Que me ha ayudado En un montón de cosas Ha ayudado a hacer crecer Mi canal Me ha enseñado Cómo hacer Distintos trucos De edición Por así decirlo Me ha ayudado Cuando No sé qué hacer Con el canal Cuando tuve mis problemas Con los programas De edición Él me ayudó Y Él siempre ha sido Una gran persona Que ha apoyado Mi contenido Muchas gracias a él También Muchísimas Muchísimas Gracias a Willy Movies Que también ha sido Una gran persona Con la que Durante este año He podido Compartir mis aficiones Sin miedo Creo que es la persona Que conozco Cuyos gustos más Se parecen a los míos Aún estando Un poco separados Normalmente Nos interesan Las mismas cosas Y luego también A pesar de haberlo conocido A finales de este año Creo que también Merece ser mencionado Adria Adria Blanco González Que también Es una gran persona Con la que Me gusta mucho Hablar Y que también Me ha ayudado Bastante este año Aún apenas Habiéndonos conocido Hace tan solo Algunos meses Pero también Agradecer a todos Mis suscriptores Que a pesar de ser Solamente 200 Que aún que Viendo para lo modesto Que es mi canal Yo estoy más que orgulloso De tener Esta audiencia Siendo una audiencia Pequeñita Mejor Digo yo Mejor es tener Un millón de suscriptores De los cuales Solo 200 Van a darte Cosas de que hablar Cosas interesantes Que tener pocos suscriptores Pero que esos suscriptores Den a hablar Que sean gente interesante Y que sean gente agradable Entonces me gustaría Agradecer a varias personas Que voy a nombrar ahora Que espero No olvidarme a ninguna Pero como es mi cabeza Seguro que me termino Olvidando a ninguna Pero allá que vamos Hale Garvey Emilio Sepulveda Iago García Star Lady Forever Gustavo Simes Jaden The Critic Shurinko Puringet Este Bueno Me pongo a grabar Este vídeo ahora Y no me viene nadie Joder Que yo tengo A bastante gente Que quiero nombrar No sé a quien más decir Pero Me frustra Porque luego Sé que voy a ver Abrelatas Abrelatas Sé que luego Voy a ver personas Que voy a recordar Ostras Este fue una gran persona Y no Habré sido capaz De nombrarlas Pero espero Poder haber nombrado A algunas De las personas Entre vosotras Que habéis sido grandes El Friki Otaku El Friki Otaku Otra gran persona Y a las otras Personas que no haya Podido nombrar Aquí Que me haya olvidado Por culpa de mi Capezota Pues lo siento mucho Siento mucho No haberlos podido nombrar Más cosas sobre el canal ¿Qué va a ocurrir? Porque con Niños Rata Reviews Como podréis haber visto He tenido Varios problemas Que si el programa De edición este No me va Que si el otro Parece que me va Pero luego resulta Que es de pago Y al final He decidido resolverlo así Voy a utilizar Filmora Voy a utilizar Filmora Para editar Mis vídeos Los vídeos de Niños Rata Reviews A partir de ahora Filmora Crea una marca de agua Que queda cutrísimo Pero mira Mis Mis Mi contenido Nunca se ha caracterizado Por tener Una Calidad Visual Excelente No soy un maestro De edición Y creo que una marca de agua No va a hacer ningún tipo De daño Y fuera de eso Si También hablar sobre Niños Rata Reviews Que tuve un montón De problemas Con la reseña De Olenchero Que iba a ir Para esta navidad Y al final La terminé cancelando No pude hacer nada más Y mi plan original Era a partir de ahora Sacar Por lo menos Un episodio De Niños Rata Reviews Al mes Pero veo que esto No está funcionando Así que voy a ir Voy a volver Al método antiguo Que era hacer reseñas De episodios De Niños Rata Reviews Cuando me apeteciera Y hacerlos de verdad Hacerlos con ganas Por ejemplo Ahora mismo Me apetece muchísimo Reseñar Una película Rarísima Rarísima Que vi hace unos días Llamada Dos colegas al rescate Que es una película Que si nunca la habéis visto Si nunca habéis oído Nada de ella Preparados Preparados Para lo que vais a ver Porque es una de las películas Más Ni siquiera tengo Adjetivos para describirlas Es muy suya ¿Vale? Pero Es una película Que hay que ver ¿Ok? Ahí lo dejo Y es una película Que voy a reseñar Es una película En la que dos personajes Se pelean Por si una cosa Que hay dentro De un tarro Es pis o zumo Y es una película En la que Spoilers El malo Se ve en un brebaje Y se transforma En una caca Así que preparados Y fuera de eso No hay mucho Que comentar Que probablemente A partir de verano Deje esta serie De Niño Rata Reviews Porque aparte Me consume muchísimo tiempo Y ahora mismo Todo el tiempo Que tenga Lo necesito utilizar En casa Y aparte de eso También decir Que algo que quiere hacer De animación Que vaya a ver al cine Van a tener un episodio De Niño Rata Opina A partir de ahora Y con todo eso dicho Nada Muchísimas gracias A todos Y espero que este vídeo No haya tenido Ningún problema Mientras lo he estado grabando Y con todo eso dicho Pues Espero que este 2019 Sea tan bueno Para mí Como sea para vosotros Estamos a nada De ver la legopelícula 2 Si Warner España No hace nada raro Y eso me llena de felicidad Y espero incluso No haber sonado Muy arrogante Con este vídeo Porque escuchándome Parece que sonó Bastante arrogante Así que De nuevo Con todo eso dicho Probablemente Este sábado Si todo sale bien Haré el directo Con Willy Movies Nos vemos Y Chao